Los defensores y defensoras de derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan. Ese compromiso se ha demostrado fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo. Hay una gran preocupación por la grave situación de inseguridad y peligro en la que realizan su trabajo las defensoras y defensores en el hemisferio. Los asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, identificación de estos como enemigos o blancos legítimos, las campañas de desprestigio, las acciones legales orientadas a intimidarlos, la violación de domicilio y las actividades ilegales de inteligencia dirigidas contra defensores y defensoras son mecanismos utilizados para impedir o dificultar su labor y constituyen una realidad cotidiana en el quehacer de estos actores. Cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes el defensor o defensora trabaja. La Defensoría del Pueblo ha reconocido el asesinato de siete casos de defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados en lo corrido del 2019. A la fecha, se registran 438 casos de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos entre enero de 2016 y los primeros días de este año. El Estado colombiano debe adoptar de manera urgente medidas efectivas para proteger la vida y la integridad física de los defensores y las defensoras de derechos humanos que se encuentran amenazados y que estas medidas sean decididas en consulta con las defensoras y los defensores. En razón a su sistematicidad en Colombia, deben ponerse a disposición todos los recursos necesarios y adecuados para evitar daño contra la vida e integridad física de estas personas. No seamos indiferentes. La vida y el cambio se encuentran en las manos de todos. Un mensaje de la Organización Femenina Popular, Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género de Barcelona con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación.